¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí una vez un otro video La verdad ya no sé qué intro decir Porque decir Tarántula Silva me da como pena No sé, todos tienen una intro bien perrona Yo no sé qué decir Pero bueno, aquí estamos Bueno pues, como saben Tengo una Tarántula macho y una Tarántula hembra de Gran Mostela Poteri Ya se acerca, si no es que ya están en temporada de apareamiento Sería la primera vez que tengo Tarántulas en temporada de apareamiento Así que vamos a darle manutención Vamos a preparar el terrario Bueno, en realidad no vamos a hacerle nada al terrario Vamos a preparar las Tarántulas para el apareamiento Vamos a limpiar un poquito por aquí Ya que tengo una ventana muy grande Y se mete demasiado tierra Entonces siempre se ven sucias las tapas y los terrarios Y parecen descuidados Pero si no, pues al día siguiente ya está todo sucio Vamos a destapar la araña Y el mantenimiento que le vamos a dar hoy Más bien, no se trata Más que De sacar Algunos restos De comida Miren ahí viene por ahí Ya quiere, ya sabe que onda De sacar estos Vamos a echarlos para allá Estos restitos de comida Muy bien, ya está Como pueden ver se hizo aquí como un hongo Este Es que hagan de cuenta Que hace demasiado calor Por eso es que la ventana la dejo abierta Para que Entre aire Pero como hace demasiado calor Y está su bebedero Se hace ¡Ay cabrón! No hay hacen que Quiero tirar una mordida Porque no ha comido en bastante tiempo Y eso porque Es que la última vez le di una cucaracha de Madagascar Y pues Se puso demasiado gorda Así que No le he dado como en dos semanas Y aún así Está demasiado gorda Está tremenda Estoy moviendo un poco la cámara ahora Porque Pues estoy tratando de grabar todo bien para ustedes Pues se movió ahí un poquito Pero pues ni modo hacía eso amigos Bueno Ese es el mantenimiento que les doy Por ejemplo Les limpio aquí Se asustó Les limpio aquí las paredes Aquí Si pueden ver en el otro video Se ve donde La trántula macho O me acuerdo si esta Casi me muerde Aunque no son venenosas Pues no está grato recibir una mordida Entonces vamos a limpiar aquí un poquito Allá Que se vea un poco más presentable el terrario Como pueden ver ya se asustó Me metí mi mano Bueno ahí está Ahora Lo que vamos a hacer Es darle de comer En la mañana salí al patio Y ayer llovió Y ayer llovió un poco Así que salió esta cosa En el patio Es un saltamontes No es un chapulín Los chapulines tienen Tienen las piernas más cortas Y los saltamontes las tienen más largas Y aparte Los saltamontes tienen alas Porque no se ve muy bien Bueno Entonces vamos a echárselo A ver si lo quiere Vamos a agarrarlo Ahí está Ahí está A ver espero que se vea Oh muy bien Good job Entonces ahí tienen Ese es el mantenimiento Que les doy Vamos a Dejar un poco La cámara aquí Nomás un poquito Espérense Vamos a ver si Graba Ven como tenía mucha hambre Pero es que está demasiado Panzona Entonces no puedo No puedo Alimentarla tanto Y más porque siempre Quieren y quieren comer Son animales que Se la pasan Come y come Entonces Bien aquí tengo Mi bote de basura Aquí está Vamos a echar La basura Y de nuevo Vamos a limpiar Ya quedó bien perrón Entonces La tapamos Espero mañana Este Subir el video De la copulación Espero sea exitosa Vamos a ver Que onda Vamos a taparla Hasta que ya no se Si usted Ah Se me olvidaba Amigos Hay que echarle agua A ver ¿Dónde lo dejé? Acá Vamos a echarle Un poquito Un poquito En las costillas O en las esquinas Del terrario Para que haya humedad Ustedes dirán Y ustedes dirán Vamos a mojamos un poquito Un poquito El terrario Ahí se me fue Un poquito Ahí está Mira Verga Bueno Ahí está Entonces A ver Vamos a dejar La cámara aquí Espero que No me tardo Vamos a poner La tapa Ah Muy bien Cada vez esto De los videos Amigos Hace más fácil Al principio Me daba mucha pena Y después ya Ahorita como que Te acostumbras Y dices Bueno ya Que casi No da pena Entonces Vamos Ah Vamos a poner Acá Esta de nuevo Para Ponerla aquí cerca De la trántula Macho Vamos a quitar Todo esto Vamos a prender Un poquito Porque se apaga La cámara Ahí está Espero que se vea Bien No se vea Tanta luz Porque como que La luz la resalta Demasiado Entonces Vamos a limpiar De nuevo Este Que quede Bien limpio El macho Es bien asustado Eso sí Más que la hembra Es bien collón Ah El macho Ojalá Y me hayan sobrevivido Unos cuantos creyos Vamos a ver Dame la tapa Vamos a Limpiar Más o menos Por aquí Así Para que se vea Presentable Las voy a cruzar O las voy a A parear En el terrario De la hembra Para que Vean el macho El macho Está demasiado Flaco Y no es porque No le debe comer Lo que pasa Es que siempre Está moviéndose En busca De una hembra Y pues Gasta mucha energía Así que Necesita mucha comida Así que vamos A ponerle algo Vamos a voltear Acá La cámara Ahí está Espero que ahí se vea Vamos a ver Si se ve Ahí Ahí está Vamos a traer Los yoyos Entonces ahí está A ver cuántos yoyos Nos quedan Uy me salvé Queda uno Vamos a echarle Ese Aquí está Esa hembra Como lo puedo saber Por el palito Este Me la estoy agarrando Entonces Ahí está Ahí vamos Vamos Estuvo cerca Vamos a A ver A ver Que onda Se quedó El grillo Ahí está Miren Vamos a hacer Que se regrese Oh Muy bien Ah Anda buscando No Está ciego Ahí va Miren No lo encuentran Ahí va Ahí va A ver Déjenme agarrar Lo mejor Y se lo echo Ahí está Uy Como que está ciego ¿Sabes qué le pasa? Se le va A ver A ver Rayos Se me fue Se me fue Muy grillo Wey O sea No quiere morir Ahí está Mira Ahí está Ya lo tapó Se le fue Es que agarra Puro Tronquito Rayos A ver Perdón Se me fue Se me fue Un poco La cámara Es que es Difícil Manipular Ahí está Ya se lo dimos Miren Ahí está Ahí está Ahí lo tienen La boca Y pues bueno Este es el mantenimiento Que les estoy dando Disculpen un poco Por el movimiento Este es el poco Mantenimiento Que tienen Las botillas de agua Que tienen Están bien llenas Así que pues No hay necesidad Espero ya con este Miren